hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre vamos ya lo fundamental que empezamos con la falta de seba profesional 2022 vale para nuestra hembrita que están aquí que está ya a puntito de poner que tenemos a tope la verdad no no yo no me puedo quedar como tengo la hembra que algún encayo por el camino yo lo digo de verdad porque han muerto la verdad que quiere podría pero muerto porque la que aguanta aguante la que no primero pata de seba con que empezamos señores pues empezar como quiera mirar puede utilizar terminado sustituto terminado puede utilizar como es el vital con multipower millones de cosas las pelas mórbidas pelas blancas pelas según los hirgueros según lo que es el aire vale como siempre digo los vídeos son los que yo voy a utilizar este año está utilizando para multi power es una prueba y me va bien voy a utilizarlo porque para mí es un tonito más blanco por lo pronto es y a mí lo que me interesa el dolor y sacar los paro los mejores paro que pueda con la mejor calidad que pueda ser de calidad vamos a ver para que ya subir un vídeo guay de vamos empezamos por mirar señores yo voy a utilizar como 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 digo como todo es que puede utilizar lo que queráis yo que sé cuscú lo que os parezca bien yo utilizo para multi power y ya cuando otra cosita para que veáis vale señores primero una medida el maldito chupito que vomite vamos a ver cómo está acá ver vídeo año nuevo a todos felicitos feliz año nuevo por cuero una medida en yo por ejemplo voy a cogerme un vaso en tel vale mete por ahí mete por ahí licorcito que cosa más que nosotros vámonos que nos vamos vamos a ver cortamos aquí un vasito de agua yo no hago ni corte pegas ni necesitas vasito de agua que añado y pues mira cómo utilizar a los paro rola blanca para poner los blancos el pigmento blanco o menos le he hecho yo estos son unos 10 gramos de eso la mitad del capito vale unos 5 gramillos vale por ahí después que eso muy importante en celante fernibol fernibol también una de las cosas mirar esto que es blanco 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 parece que parece que vamos a dejarlo ahí parece que es una prueba de fertilidad pero por eso es fernibol uno de los mejores productos que he probado en mi vida da cáscara los huevos y fertiliza y blanco blanco perdido pone que no se le echa en agua pero yo que lo he hecho cuanto le he hecho o le he hecho medio cacito medio cacito yo en verdad le he hecho un chorreón la verdad lo veo no esto pone que en teoría que no pero esto huele a mí huele muy bien muy muy mira ahí lo hemos hecho el cacito limpio después que le he hecho vitamina e o carceocolina para el protector hepático le visando a lo mejor un día uno un día otro le ves a vitamina e en polvo es que da igual al lado hay líquido también un chorroncito cuanto a menos los dos y ahí mira esto esto no va cogiendo el agua blanco es blanco esto no tiene dores nada 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 lo que es nada vamos a ver ahora el mismo recipiente que utilizamos uno de agua utilizaremos uno y medio de fan multi power pues vamos a echarlo más o menos para que quede a mí el tono que me va gustando queda muy suertecito muy bueno yo el año pasado utilice evita este utilizar para multi power porque lo que tiene este protección hepático y lo veo más blanquito que hervita y va bien que no digo que hervita sea ni más bueno ni más malo sino que las voy a utilizar uno y vamos a echarle medio más ahí vamos a cortarlo un y medio más o menos tiene que ser más o menos la medida un 75 un y medio ahí un poquito voy a cortarlo un poquito venga uno hay más o menos que quede así movemos yo me muevo las tijeras de ver y esto vale y ahora lo quitamos del sol vaya que fermente y nos esperamos una horita un clic y voy a ver cómo queda esto un momentillo y desde mientras voy a empezar a ponerla toda la hembra todos los gocitos de punta a punta porque tengo que ponerla aquí por cerca de 150 cerca de 150 que pone que me entretener que lo tengo allí de mientras que se hace esto un clic y continúo señores un momentín bueno señores ha pasado sinceramente siendo de corazón 40 minutos 35 media hora por ahí vale mirad porque aquí vamos a soltarlo que es muy difícil con una cucharita mira que ha hecho bolita lo veo o no pero el punto el punto punto final punto final mirad esto blandito lo veo y no el punto final es este señores cogeis pasa yo utilizo por ejemplo la luz de italiana la mitad del cacito o tres cuartas partes del mismo vaso vamos a rechazar aquí que me están llamando la de esto y lo echamos vamos a usarle una para hacerme caso mira este es el cuartito que queda una cuchara otra pues mirad esto como se queda esto ya no se pone agrio le podemos usar acidificante si queréis ya le he puesto los vasitos todo y esto es una bomba nutricional esto es una bomba esto a los paros primero mira el color que se llega uy espérate me resbala a ver como tengo los paros mirad semi húmeda húmeda mirad con germín corporal la pasta seca esta de aquí que es que me está costando venir la cosa y con el fan multipower señores le voy a poner un clic ve para voy a empezar a salir aquí en todo lo que tengo la carne y coche en el otro lado vaya a gustar lo que es comer un momentillo hago un clic mirad ahí devorando señores mirad por arriba devorando no veo no por ahí por ahí lo que os puedo decir es que ahora mismo pues mirad están ahí y mira por aquí la madre así cuando vean la vicosera hoy está va a ir por ahí comiendo ahí comiendo ahí inflando ve ahí inflando ve mira por aquí la hembra la harina lo veo comiendo por ahí comiendo por ahí comiendo por ahí mira por aquí abajo inflando ahora no van a ver nada yo digo que esta noche pues se van a poner mucho inflando mira ahí está la cucharita cuánto le he echado a los padres individuales medio cucharaditas medio cucharaditas mira para hacer un ejemplo esta no porque aquí hay muchas pero mira esto le he echado esto esto medio cucharaditas de café un piquito para que se acostumbre porque quiero que se lo coman y que lo deje para el año que viene para que sepa que tiene que no está ahí de sobrar y se ponga agriolina sino que se inflan de comer así y las para esto ya lo que le queda de esto del mes que le quedan las pongo inflar sobre todo a las hembras los machos esto no lo voy a hacer nada sino que vayan comiendo porque después lo que quiero que la primera copula que dejarlo una semanita tranquilo copulando y después le pongo los nidos para los huevos ya empieza por ahí los arvinos esto van a parte ya os enseñaré como lo hago para la hembra y para los paeos esto es distinto ¿vale? pero mira aquí los palitos como están yo estoy muy muy que muy muy contento de verdad sinceramente y aquí están los paros con curdo obviamente no lo ha tocado pero ahí vamos mira por aquí estos son los paros con curdo que ya los tengo que clasificar a mañana o mucho tarde pasado para apuntar ya los números de anillas para el mundia y para adelante y mira como van comiendo por favor no para los ganos ahí están que no para no para de comer y ahí están en la bicocerita comiendo sin parar pues en fin señores espero que hayan visto el vídeo veráis ustedes lo que es una buena para todo lo que esto de feba esto es para los pichones va a ser un bombazo nutricional y verás cuando se acostumbra de aquí a un mes esos tanques de tiran y se lo comen todo espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí feliz domingo y hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo ya sabéis todo lo podéis adquirir en la tienda alcanario.com un gran saludo y feliz domingo hasta luego